Ahora si estoy convencido que ella siempre me ha querido con amor y mucho más, ella fue la equivocada, yo también me equivoqué, ese tiempo ya se fue y volvamos a empezar, ahora si estoy convencido que ella siempre me ha querido con amor y mucho más, ella fue la equivocada, yo también me equivoqué, ese tiempo ya se fue y volvamos a empezar, hagamos algo que sea sincero, que se toque, que se mire, que se note mucho más, donde hay amor, hay ternura, hay cariño, seguridad y comprensión, y en ese hogar reina la paz protegida del señor, hagamos algo que sea sincero, que se toque, que se mire, que se note mucho más, donde hay amor, hay ternura, hay cariño, seguridad y comprensión, y en ese hogar reina la paz protegida del señor. Sería la guía del destino que me señaló el camino para volver a la paz, que se volverla a encontrar, han pasado muchos años, ese tiempo me hizo daño, y ahora que la encontré no la voy a despreciar, sería la guía del destino que me señaló el camino para volverla a encontrar, han pasado muchos años, ese tiempo me hizo daño, y ahora que la encontré no la voy a despreciar, vuelve a mis brazos, no habrán fracasos, no tendremos un espía, que vaya a borrar la vía, de amarnos eternamente, son los recuerdos, de un romance tan hermoso, y de esos tiempos que se fueron, hoy vuelven a regresar, y lucharemos, para vivir con mucha felicidad, para vivir con mucha felicidad. Para vivir con mucha felicidad.